Nos habían pedido este terminal y acá lo tenemos, Xiaomi Redmi 5 Plus. ¡Vamos! Antes debo dar una mala noticia, no existe ROM oficial global hasta el día de hoy, solamente la China. La que venden en AliExpress, Banggood, Honor Buy, etc. no es una ROM oficial global. Te dejo en la descripción los enlaces oficiales que lo confirman y los videos que he estado haciendo al respecto. Claramente es un gama media. Por el frente tenemos una pantalla en ratio a 18 a 9, botones capacitivos en pantalla, cristal 2.5D un tanto sutil, cámara de 5 megapíxeles, auricular y sensor de proximidad. Por detrás es idéntico a su antecesor en Redmi Note 4. Encontramos selector de huella, flashing LED y cámara de 12 megapíxeles. Tanto la tapa de arriba como la de abajo son hechos en plástico de alta calidad. Se sienten y se ven como si fueran metal, pero no. Es plástico con un marco de metal. Por debajo tenemos micro USB. Ni modo, la bocina y el micrófono. Pareciera que tiene bocinas estéreo, pero no. Es un orificio para el micrófono y el otro para la bocina. Por el lado derecho la ranura micro SD y doble SIM. Puedes tener dos SIM funcionando al mismo tiempo o solamente una SIM y una micro SD. Por arriba el micrófono cancelador de ruido y el blaster para poder controlar tus aparatos por control remoto. Pantalla. Es lo que más nos ha encantado. Tenemos 5.99 o 6 pulgadas como le quieran llamar en un panel IPS a 1080 x 2160 a 403 ppi. En cristiano significa que al principio no te convence tanto el panel, es decir, no estás muy seguro de que esta resolución a este ratio sea lo mejor. Pero al usarlo y consumir contenido media te vas dando cuenta que sí y te enamoras. La pantalla muestra colores reales. Es lo suficientemente brillante en exteriores, aunque quizás un pelín le hizo falta. Los ángulos de visión son buenos, de hecho esto era uno de mis más grandes temores. Y lo que quizás no nos ha gustado tanto es que en ocasiones refleja mucho la luz y a veces esto es molesto. No es de pantalla borde a borde, pero sí que tenés un marco muy disimulado a los costados. Y además nos parece que el marco de abajo aún es demasiado pronunciado, por lo que lo hace ver un poquito más grande. Pero ya con el uso te terminas acostumbrando. Bueno, la sensibilidad es un tema en este terminal, porque en varios reviews se ha tocado el tema de que la pantalla no es tan sensible en ciertas zonas. Tanto en la zona de los bordes superiores como en la de los bordes inferiores. Sentís que le falta un poco de sensibilidad y a veces sí te cuesta un poco seleccionar cosas en la pantalla entre más cercano al borde estés. Algo curioso que he notado es que esta pantalla no es nativamente fabricada con la forma que tiene el marco de la pantalla. Me explico, siempre que tú agarras el teléfono notas que los bordes no son redondeados, sino que son cuadrados. Por ende, la pantalla, el marco de la pantalla probablemente le dé este toque redondeado y eso haga que se vea redondeado y como curvo de las esquinas. Pero en realidad no es una pantalla que tenga esa forma. Puedes ocultar los botones en pantalla para poder tener una experiencia totalmente inmersiva en las aplicaciones y en el celular. Eso sí, antes te avisa el sistema de que pudieses llegar a tener algunos problemas de incompatibilidad con algunas aplicaciones, por lo que tienes que utilizar con cuidado este feature. Además, soporta algunos gestos en la pantalla, como por ejemplo, poder tomar una screenshot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos vendedores de eBay también están ofreciendo esta versión de software actualizable a través de OTA. En algunos casos con Xiaomi ha pasado, en otros casos no ha pasado. Lo que sucedió al día de hoy es que llegó una OTA, la gente actualizó y el teléfono se brinqueó. ¿Cuál es mi recomendación? Comprar el software chino, aunque venga solo en chino o en inglés, pero luego vas a poder desbloquear el bootloader e instalar la ROM que tú vas a querer. Te dejo abajo todos los enlaces con este tema para que puedas profundizar en eso. Como todo buen Redmi, trae EMUI 9.0. Siento que para ser una versión no oficial es bastante fluida y es muy estable, a excepción de apps como en Facebook, Twitter e Instagram que a veces se cierran y dan un poquito de problema con fluidez, pero por todo lo demás va increíble. Otra cosa que hay que decir es que las notificaciones hay que modificarlas manualmente para que te caigan, ya que no todas te van a caer en tiempo real. Esto es por cómo funciona Mew, ya que busca reducir las notificaciones para poderte dar un máximo de batería. Por lo demás, es lo típico que ya conocemos de Xiaomi. Al pasar entre aplicaciones de fluido, el único apartado que nos queda debiendo, como ya lo mencionaba, es la optimización y la experiencia dentro de redes sociales. Rendimiento, si, le pasamos a Antutu. Snapdragon 625, 64 de almacenamiento y 4 GB en RAM, hay que decir que hay una versión también de 3. La Adreno es la 506 y cuenta con 4000 mAh de batería y carga rápida. Logras un 20% de batería en 30 minutos, obviamente hablamos de carga, y te ofrece hasta 119 horas de carga en batería. Si aguanta cualquier juego que te puedas imaginar, aguanta Asphalt, Need for Speed, Candy Crush, Real Racing, soporta multiventana, gestos en la pantalla. Es decir, este Snapdragon ya sabemos que es un clásico y lo montan algunos a su Zenfone, Huawei y hasta los Samsung. Pero su rendimiento es muy parecido al del Mi A1, solo que un poquito superior, no es exagerado, pero sí un par de marques arriba. La Adreno 506 si es capaz de manejar juegos a 1080, el performance en el día a día es bastante bueno. En temas de experiencia de batería hemos logrado día y medio usándolo de manera normal, sin juegos, solo correos, redes sociales y una que otra foto. Si le das mucha caña, lo más que te va a durar es un día. Es un poco excepcionante que referente a su antecesor no es un gran avance, sí, se queda un poquito más en temas de estética. Sin embargo, sigue siendo muy balanceado y un muy buen terminal. Cámara. La principal es de 12 megapíxeles con abertura de 2.2. Tiene autofocus, flash dual y HDR. Graba video hasta a 4K. Esperen pronto el video, como es de costumbre en este canal, del review del app de la cámara y de la propia cámara. De día las fotos y los videos son increíblemente buenos. Capta la luz de manera muy artística y sí tiene muy buen detalle. Quizá le falta un poco más de contraste, pero no es nada que preocupar. Algo que también a veces se ve un poco afectado ese rango dinámico. Es un poco mejorable y el modo HDR te puede ayudar en momentos súper puntuales cuando querés acentuar un poquito más esas sombras y balancear un poco más la luz de algún tipo de foto. El enfoque sí es bueno, pero es un poco lento y el obturador en poca luz es algo lento también. Por lo que las fotos que vos vayas a tomar a baja luz, si tienes que tener un gran cuidado de no mover tanto el terminal porque te van a salir muy movidas. A baja luz, si nos hemos desencantado un poquito, pues el resultado del final para la gama es aceptable. Pierde un poco de detalle a baja luz y los blancos lo sobreexpone un poco. No hay tanto ruido en un modo digamos automático. Sin embargo, si necesitas mover mucho menos el celular de noche porque la estabilización no es la mejor. La cámara frontal es justa, con flash sentimos que se logra un resultado bastante aceptable y el detalle sí está presente, por lo que no hay mucha tela que cortar acá. En poca luz obviamente tiene cuidado porque no va a ser la mejor experiencia y sí vas a ver bastante ruido. Graba hasta 4K, pero en modo a 1080, ni el modo a 4K, ni el modo a 720, ningún modo vaya. Ningún modo es a 60, todos son a 30, así que los dejamos con unos ejemplos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, ¿para quién es este celular? Si venís de la serie del Redmi 4, quizá la pantalla no sea un tema determinante para que vos te puedas mover al 5. Aquí hay que decirlo, se siente un diseño reciclado, pero si este es tu primer Xiaomi, es todo lo que necesitas dentro de la gama. Pantalla excelente, rendimiento balanceado, batería de sobra y cámara para alguien que le gusta tomar fotos ocasionales. Ahora, que si pensabas comprarte, mejor pedir la versión con software chino, ya que a día de hoy no hay una ROM global oficial. Solamente te van a poner una ROM cocinada que cuando actualice a OTA, si es que se actualiza, se te puede brinquear el teléfono. Esto ha pasado, yo les dejo los enlaces por acá. He visto estos teléfonos en un rango de precio entre los $165 y los $210 en AliExpress o Gearbest o bueno, inclusive todos los e-commerce chinos que se han adelantado a vender este teléfono sin una ROM oficial. Yo, mi consejo es, si se pueden esperar hasta febrero, espérense, que para febrero ya se espera que este teléfono sea global. Si no se pueden esperar, tengan mucho cuidado con lo que compran, porque no vaya a ser que ustedes terminen con un pisa papeles muy caro. ¿Qué les ha parecido el review? Díganlo en los comentarios. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete!